Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa Rizoland de la Andina Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo crear packs, cómo crear y vender packs. Podemos hacerlo en nuestro negocio de peluquería, de estética, clínica de estética, lo que tengamos. Los packs va a ser la agrupación, la venta agrupada de varios artículos y su precio no va a ser el sumatorio. Normalmente no le ponemos el precio sumatorio de los precios de esos artículos, sino que solemos ponerle un precio inferior. Aquí a nivel este programa vamos a tener dos tipos de artículos con agrupaciones. Por un lado los packs, que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, y por el otro lado los bonos, que veremos en un vídeo siguiente. Aquí en ambos es agrupar varios artículos para realizarlo en una misma venta, no tener que ir seleccionando en la venta una línea para cada uno de esos artículos, sino tener ya un conjunto, un pack, un lote hecho. Los packs van a ser siempre para productos, solo para productos. No podemos hacer un pack de un producto y un servicio, no. Los packs se van a utilizar para agrupar productos y los bonos se van a utilizar para agrupar servicios. Muy importante esto, aunque a nivel programa nos deja hacer un pack con un producto y un servicio, y a nivel bono nos deja hacer un servicio con un producto, a la hora de la venta, eso no va a ser lo correcto. Entonces acordaros siempre, packs, agrupación de varios artículos, bonos, agrupación de varios servicios. Bien, ¿cómo vamos a crear los packs? Los vamos a hacer desde aquí. Yo voy a crear un pack, me vengo a mi botonera de productos y voy a hacer uno con estos dos productos que tengo aquí, un acondicionador hidratante y un shampoo hidratante. Yo, por ejemplo, uno lo vendo por 17,90 y otro con 17,94. El precio total sería 35,84. Voy a hacer un pack de esta hidratación y le voy a poner pues un precio de 30 euros, por ejemplo. Esto lo podéis aplicar, yo lo estoy haciendo con estos dos productos en concreto. Vosotros podréis hacerlo con cualquier producto que queráis y adaptado a vuestro negocio. Vale, entonces, ¿cómo hacemos los packs? Nos venimos a config, mantenimientos, packs y nos vamos al mantenimiento de packs. Aquí vamos a tener que crear primero el pack. Como todo en este programa, para crear le damos a más, añadir aquí abajo. Aquí abajo le doy a más y me pide un código. Pues yo, por ejemplo, le voy a poner pack H de hidratación 001 o lo que os tengo dicho que hemos visto en el vídeo de codificación. Le ponéis la codificación que queráis. ¿El registro no existe? ¿Desea darlo de alta? Sí. Y aquí le voy a llamar pack Hidratación. Le podéis poner el nombre que queráis. Pack Hidratación posverano, pack verano, pack lo que queráis. Esto es cómo lo vais a vender. O no, llamarle pack. Llamarle hidratación simplemente. Este es el nombre que va a aparecer en el ticket. Aquí vamos a tener, tenemos una lupa aquí donde podemos buscar los productos uno a uno. Pero, y esto aquí es donde entra la importancia de clasificar los artículos en familias y en subfamilias. Yo aquí tengo la familia de productos, la familia de servicios y cada vez que doy en una de ellas me aparecen las diferentes subfamilias. Pues ya vengo aquí a productos, champús y tengo aquí los dos. El hidratante lo pincho. A ver que fue un poco rápido. Entonces selecciono los artículos que quiero que formen parte de este pack. Simplemente si pincho sobre ellos veis que se añaden a esta pantalla. Añado el siguiente y sin querer le di a este, al Miracle Shampoo. Vale, pues para quitarlo o doble clic sobre él o aquí abajo tenéis la opción de quitar artículo. Vale, vais seleccionando los artículos que queréis meter en ese pack que van a formar parte de ese pack. Pues clicando en cada uno de ellos. Importante, ¿qué es esto del factor? El número de productos que va a contener ese pack. Imaginaros que hacéis un pack con dos champús y un acondicionador. Vale, que sirva a modo de ejemplo para que entendamos qué quiere decir esto de factor. Porque a veces pues también vendéis pues dos cremas solares y un After Sun, por ejemplo. Vale, entonces este factor nos va a indicar el número de productos que van a formar de ese artículo, el número de unidades de ese producto que van a formar parte del pack para que el programa lo descuente. Yo voy a hacerlo de un champú, un acondicionador. Pero importante que sepáis qué es eso del factor para crear vuestros packs. Aquí simplemente creamos el pack. No le hemos puesto precio, no lo hemos puesto en la botonera de venta. Eso desde dónde lo hago. Si le doy a guardar, fijaros aquí arriba a la derecha artículo desactivado. Por mucho que pinche ahí, no accedo. Pero voy a darle abajo en el menú a guardar el pack y se ha activado la pestañita de artículo. Esto es el pack y si le doy a artículo me voy al artículo que va a formar parte de mi botonera y el que voy a hacer la venta. Este es el pack de hidratación, que escribí aquí mal, perdón. ¿Vale? Y lo voy a poner por un precio de 30 euros. Esta ficha viene a ser la misma que la que hemos visto en el vídeo de creación de artículos. Por ejemplo, aquí podríais hacer que lo que es el pack, el pack, no los artículos, que no facte stock porque vosotros no vais a comprar packs de hidratación. Vais a comprar el champú y el acondicionador. Ojo, no confundir los packs que estamos hablando ahora y que vosotros hacéis con los packs que ellos venden directamente, el proveedor hechos. Esos ya llevan su codificación, su código de barras, su referencia. Esos son diferentes. Yo en estos packs me estoy refiriendo a cuando yo tengo varios artículos y yo junto un champú, yo junto un acondicionador, yo junto una crema solar, un after zoom o unos grupos de pintauñas. ¿Vale? Por eso realmente aquí esto que se llama pack hidratación, yo no compro packs de hidratación. Diferentes a los packs que nos venda el proveedor ya hechos. Que esos ya los podéis dar de alta con un artículo como el pack o el nombre que tenga. Yo en este caso lo que sí voy a llevar, voy a guardar, lo que sí voy a llevar el estocaje va a ser tanto del acondicionador como del champú. Que estos sí que afectan a stock. ¿Vale? Esto es un pequeño matiz. ¿Pasa algo porque dejéis que este pack de hidratación afecte a stock? No, no pasa nada. ¿Vale? No pasa absolutamente nada porque podéis revisar el vídeo de creación de artículos en el que se explica exactamente para qué sirve esto de que afecte o no afecte stock y a la hora de la venta o cualquier otra cosilla nos va a afectar. ¿Vale? Ya lo tenemos creado. Me falta el grupo que no lo puse. Pues lo voy a poner en el grupo de productos y lo voy a poner así en color amarillito para que lo encuentre. ¿Vale? Guardamos, guardamos, salimos, salimos, recargamos botonera y aquí en productos, aquí tengo mi pack de hidratación. ¿Vale? Aquí ahora vamos a venderlo porque hemos visto cómo crear el pack de hidratación, el pack desde mantenimientos de packs. Antes de nada quiero irme a la ficha del acondicionador, a su ventanita de stocks. Fijaros que no tengo nada de stock. No cargué nada, el programa va a funcionar. Y en el champú tampoco tengo stock ninguno. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para vender este pack? Simplemente le doy aquí. Ojo, aquí en el ticket os va a poner pack hidratación, pero el programa ya sabe que incluye un acondicionador y un champú. El programa ya sabe los artículos que incluye. Acordaros que estoy haciendo un ejemplo con un champú y un acondicionador, pero podéis hacerlo, adaptarlo a vuestro negocio. Vosotros lo que vendéis son packs, pero el programa lo que va a descontar son los artículos que forman parte de ese pack. Habría que consultar con formatos y a nivel formato se podría poner en el ticket que apareciesen los artículos que forman parte de ese pack. ¿Vale? Esto se lo dejaría ya mi compañero de formatos que podemos hacer en la consulta. A nivel programa, en la pantalla de venta, nos va a salir el pack de hidratación, no lo que lo forma. A la hora de venderlo, igual que cualquier otro producto, lo cobro, pues por ejemplo, en tarjeta. Voy a ver ahora el stock del acondicionador. Me quedó en menos uno. ¿Veis cómo cuenta? Si quisiésemos llevar estocaje, nos va a llevar estocaje. Y aunque no lleves estocaje, esta es la prueba de que el programa sabe lo que está vendiendo. Está vendiendo los artículos que forman parte de ese pack. Lo mismo va a ocurrir con el shampoo, que también se quedó a menos uno. ¿Vale? Hemos visto la creación de los packs. Algo muy cómodo para poder vender, pues a veces os quedan productos sueltos o imaginaros también a finales de ciertas temporadas, pues que queréis meter los productos juntos para sacar ventas o al principio de alguna época especial o algo que queréis vender los packs. Recordad siempre que estos son packs que vais a hacer vosotros con los productos que tenéis. No son los que os trae el proveedor ya formados. Hemos visto cómo crearlos y hemos visto cómo venderlos de una forma todo muy sencilla. Yo os dije los packs solo para productos. A la hora de, por ejemplo, consultar ventas del día, por ejemplo, si me vengo a config mantenimientos informes y vengo a ventas de artículos para el día de hoy, lo que me va a, aceptamos esto, lo que me va a aparecer aquí, la venta que me va a aparecer es la del pack hidratación. Esto yo os digo que a lo mejor queremos que nos salgan los productos que forman parte del pack o aquí diferenciado de alguna forma. Tendríamos que pasar esa consulta a los compañeros de formatos, ¿vale? Yo no estoy, no sé decir exactamente si podría hacerse o no, pero bueno, con lo que hemos visto en este vídeo, tenéis suficiente para poder crear packs, poder venderlos y por lo menos ver el informe estándar que trae el programa. Cualquier otro tipo de adaptación ya sería un informe personalizado. Son muy sencillitos, me parecen muy cómodos de usar y que os pueden ser muy útiles en vuestro negocio. Así que si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de publicaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias.